¿Qué tal banda de Xbox? Estamos en las 6 horas de México 2017, un evento en el que vamos a poder ver en vivo algunos de los coches que van a aparecer en Forza Motorsport 7. Así que lo que vemos, ¿qué tal es el evento? ¿Qué les parece si les platico algunos de los datos más importantes de Forza? Forza 7 es desarrollado por Turn 10 Studios, quien se ha encargado desde el 2001 de darle vida a los juegos de esta serie y quien ha logrado mantener críticas positivas en todos los juegos de esta franquicia, por lo que Forza Motorsport 7 es uno de los títulos más esperados de esta época. El juego incluirá más de 200 configuraciones para correr en más de 30 locaciones famosas, la lista más larga de pistas en la historia de Forza. Algunos de los lugares donde podrás utilizar los más de 700 autos que incluye el juego son Dubai, Nürburgring y Mugello. Forza 7 además contiene la colección más grande de Ferrari, Lamborghini y Porsche. Forza Driver's Cup es el nuevo modo de campaña de este título, el cual le permite a los jugadores progresar como mejor les parezca. El juego correrá en una resolución de 4K y a 60 cuadros por segundo. Esto quiere decir que el estudio optimizó el juego para aprovechar la tecnología del Xbox One X. Recuerda que gracias al partnership de 6 años entre Xbox y Porsche, vas a tener a tu disposición la mayor cantidad de estas bellezas disponibles en cualquier videojuego. Así que si tú tampoco puedes esperar para ponerte atrás al volante, te invito a que adquieras la edición de Ultimate, ya que vas a tener acceso al juego 4 días antes. Forza Motors Pro 7 estará disponible a partir del 3 de octubre. Yo soy Gabo Chuck y estas fueron las 6 horas de México 2017.